Gracias, buenas tardes. La ausencia de una decisión sincera para enfrentar con determinación la migración irregular de estos extranjeros, así como el contrabando de mercancías por la frontera, forma parte de los fracasos que han tenido las autoridades para reducir esta práctica. A su mínima expresión, consideran los residentes en esta zona fronteriza. ¿Por qué los guayos lo hacen con el guayos? ¿Por qué es para dejarlo pasar? Los haitianos en esta provincia representan un número importante dentro de la población que habita en Dajabón. según sus pobladores. Muchos haitianos ilegales. Uno sabe si son buena gente o son mala gente. Uno sabe las intenciones de ellos. La mayoría de los trabajos son ocupados por haitianos en detrimento de los dominicanos sin que hasta el momento las autoridades le pongan contra la situación, expresan ciudadanos en esta provincia. Los dominicanos aquí, aquí estamos pasando trabajo porque no tenemos fuentes de trabajo. Aquí se hizo un hospital, se está haciendo, no se ha terminado, lo hicieron los haitianos. El contrabando de mercancías es otra de las prácticas desleales que benefician a algunos de los que están llamados a cuidar la frontera. Ellos son los que tienen el control en todo. Los gobiernos, porque dígame usted, nosotros qué control tenemos. En ese sentido llamaron al gobierno a imponer castigos severos contra militares y funcionarios que incurran en esa práctica. El gobierno hasta ahora ha sido mano dura. Tiene que seguir hiciéndolo porque si no, si se floja y se pone de blandito, nosotros vamos a ser, no muy temprano, no muy lejano, vamos a ser los esclavos de los haitianos si ellos les ceden todo lo que ellos quieran. Ahora habrá que esperar si las medidas que adopta el gobierno en la frontera incluyen mayores controles, que con eficiencia contrarresten el contrabando de mercancías y la entrada ilegal de haitianos al país. Es la información que tenemos. Retorno contigo.